Porque me siento totalmente desprotegida, porque allá la autoridad no camina como debe de ser. En este caso que me ha pasado, que fue que Gerald Monte, hijo de Malgón, un atracador, que es ladrón, que vive robando y haciendo diferente daño en el barrio y maltratando a todos los débiles, agarró y maltrató a mi hijo de tal manera que también lo tuvo al matar. Luego, al otro día, yo le reclamé que por qué él me dio, y por esa razón, que por qué él le dio a mi hijo. Porque en el barrio me lo habían dicho, porque yo tenía dos días operada en mi casa, a mí nadie me lo dijo. Mi hijo tiene 22 años. Pero entonces, él es lo que me contestó, que él hasta a mí me daba. Fue esa la razón, el por qué fui agredida así. Y fue cuando me trayó y me golpeaba de esta manera tan brutal, que gracias a los vecinos, y a un vecino que le llaman Milito, hoy yo puedo estar aquí y estaré hablando. Augusto Sánchez, es el magistrado, es el hombre que representa la sociedad de nuestro pueblo. Vamos a ver qué pasa con todo esto. ¿Tú crees que un verdugo que me maltrate así, de esta manera, puede estar suelto? Después que la policía hizo su trabajo, lo apresó y lo llevó allá, ¿qué hizo nuestro gran representante del pueblo? Que fue y lo soltó. No, 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 no.